Donde van las luces que no duermen Y las palabras que nunca llegaron al papel Se pierden sin remedio, florecen el secreto En el cielo pintado de cualquier atardecer Donde van todos los sentimientos Y cuando de repente se lastima un corazón Escapa por la espalda, lejón de las miradas O quedan solitarios para siempre en un rincón Donde van los besos que olvidamos una vez Donde están las marcas escondidas de tu piel ¿A dónde van tus sueños? Yo quiero ser el dueño El tesoro más valioso cuidaré ¿Dónde van las horas tibias del amanecer? ¿Dónde van las manos sin acariciar la piel? ¿A dónde van tus sueños? Yo quiero ser el dueño El tesoro más preciado guardaré ¿Dónde van los sueños? Yo quiero ser el dueño ¿Dónde van los sueños? Yo quiero ser el dueño ¿Dónde van los sueños? Yo quiero ser el dueño El tesoro más preciado guardaré ¿Dónde van los sueños? Yo quiero ser el dueño El tesoro más preciado guardaré ¿Dónde van los sueños? Yo quiero ser el dueño ¿Dónde van los sueños? Yo quiero ser el dueño ¿Dónde van los sueños? Yo quiero ser el dueño